Me pides que me vaya, pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla, para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende, yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente, que todo el amor duele, que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti, es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú, lo que me viste de problemas Eres tú, me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y pedí A poste cruce había dos caras, no te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú Porque tan crazy, hubiéramos iluminado Paris como Messi Tú tan selfie, yo tan empty, daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder, que la vida es cuello pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver, voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú, la que me viste de problemas Seré tú, me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y pedí A poste cruce había dos caras, no te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No te mientas, el problema eres tú No te mientas, el problema eres tú